¿Señaliza, sí? Ya, ¿te tiró? No, si te estaba dejando Graba este momento, Pablo, porque en este momento me van a echar la vara de carro Esto es épico, épico ¡Alto epicidad! Déjenme pasar, por favor, por favor, por favor Pásate Ya, me dejaron pasar Porque yo no voy para Chiloé, porque si me preguntan si Chiloé es bonito Yo les diría que es Chiloé Sí, sí Está bien, está bueno que éramos llegados a Chiloé Aunque así llegaríamos más grandes maneras Claro, porque con este peaje nos metimos a... ¿Cuántos se paga acá? Como 700, 800 pesos Igual podemos seguir teniendo mañana Un peaje tan grande, tan barato Si nos viesemos de ahí, hubiésemos llegado a Pargua Claro, si con ese vamos para Chiloé, pues Claro, pues si con ese vamos para Chiloé, pues Ya, pues yo quería mandar maneras más rápido Y después para meterse esa ruta No, pues hay que salir por allá, por la salida de Puerto Montt Puerto Montt tiene tres salidas, pues Yo sé, porque tienen antena que no... ¿Puedes abrir la puerta? Tal vez él no tiene trancada la espalda Porque nosotros no pasamos lo mismo Si, él no podíamos abrir la... No, es mil pesos más eso Es mil pesos nomás ¿Si? Si Si Son como 700 pesos aquí Ahí están los valores Hola Hola Claro que iba para Pargua Casi, casi los llevo chiquillos a conocer Castrol Castrol El idioma Castrol El idioma Castrol Aquí está Yo tenía un amigo que le decía en el Puerto Montt Porque todos los días amanecía feo ¡Era feo! ¿Y Puerto Montt tú pensás que es feo? ¿Puerto Montt todos los días amanece feo? Porque es nublado Como que va a llover Como que no quiere la cosa Como que sí, como que no Una cosa bien chilena Y que está también muy bien representado En el baile típico chileno En la cueca Que en la cueca El hombre baila con la mujer Como que se acerca Se separa Como que se quiere escuchar Y después se separan Se saludan y se van Y ahí que no quedan nada ¿Para dónde? ¿Para la derecha? No, para allá tiene que seguir ¿Y ahí? Es como un baile Que la gallina sigue al baile Claro Y no quedan en ni una cuestión Entonces Por eso representa al chileno Porque el chileno siempre Nos dejamos por última hora Que si va Porque no Después nos vemos Ya nos vemos Cuando nos vemos Ahí vemos ¡Nunca queda en nada! ¿Y Puerto Montt? Puerto Montt es feo A veces parece que va a llover A veces parece que no llueve Ahora mismo Vemos la noticia Es que estaba nublado Iba a llover Y mañana llueve Vamos a ver si el bebé no llueve mañana La cosa es que Todos los días En Puerto Montt amanece feo Y tiene los motores Muy feo Y tenía un lomo No era un lomo De todo Era como un lomo De chanchito Chico De Capón De todo Lo que ha pasado Justo en la La hormiga Levantó la cabezas Si Clínica de Puerto Montt Quero que no Clínica de acá en Puerto Montt Ya ¿Qué vamos a hacer en Puerto Montt, chiquillos? Puerto Montt Vamos a comer ceviche Si mi amor Vamos a comer ceviche Vamos a comer ceviche Salmón rosado Que es eso? Para allá es Tancud Oye Pablo no sabe Tancud está para allá Pablo no sabe Que es lo que es un ceviche Pablo no sabe Pablo tu como ceviche? Que es un ceviche? Tenemos que ir a peyuco Que pasa con el peyuco? Si no me dicen no se Peyuco Para que la vamos para el otro? Ahora vamos a ir a la costanera Que para que esta el centro? La costanera es el centro de todo Y en la zona mas turística de Puerto Montt Ah ya me acuerdo como voy a ir allá Amor si es super facil, yo ya me aprendí toda la ruta Si yo también me acabo de acordar Y eso que viene una vez en toda mi vida por acá También mi amor, pero después Fui la guía turística de todos Por eso andamos perdidos aquí Para allá Andamos perdidos Andamos dando vueltas Y la amor Cuando andamos en moto así como ellos Cuando los dos seamos carabineros Mentira Y ahí yo te voy a contar los medios chistes Es que estos cabros Estas mas flojos Estos cabros hay que sacarlos de la cama Con los carabineros Y anda Levantar a un cabro temprano en la mañana Porque se te enoja y te pega la retaba Y tenias que Prácticamente tenias que ir a despertarlo Con un pañito con agüita caliente Y pasárselo en la carita Levántese pepito Y no se vaya a enojar el cabro Porque a la hora que se enoja te amarga el día Ya va a pasar Ya va a pasar pepito Ya va a pasar pepito Los cabros Están regalones Los cabros Y que vamos bajando Bueno, ahora estamos descendiendo Al Seol Al Seol No, estamos descendiendo ¿Dónde? Para llegar Al mar Aquí esta el océano ¿El océano? Esto no es No, ni siquiera el mar Esto es el océano Pacífico No, por aquí donde se junta la niña con el niño ¿Esto fue un chiste con doble sentido? ¿Pero qué? Si que lo hubiese dicho Si lo hubiese dicho Yo te dije saber a mí Pero si es verdad Aquí están las corrientes po ¿Te pasaron esa historia o no? Yo cacho que tú deberías saberlo Si estás estudiando historia po Ah, ¿Aquí se produce ese fenómeno? Si po Si aquí estamos casi en la mitad del Entre el Pacífico con el Atlántico ¿Cómo? Vamos a matar el Pacífico con el Atlántico Ya, ese si que fue un medio chamuyo ¡Ja, ja, ja! ¿En el Atlántico? ¡Ja, ja, ja! No se quise con el índice ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Puta boca Ya, pero si es verdad Eso es de que la corriente al niño Bueno, eh Pero sabés que ¿Qué? La costalera va así ahora sí ¡Shh! Así, ¿no? ¿No? ¿Así? ¿Y ahí? No, si te pregunto, porque me confirmé si es que va así. Sí, va así. Y ya, entonces esta es la parte lateral por donde nosotros salimos. Tienes que meter, o sea, en dirección así como para el... No, no, no va. Entonces la imagen de la niña con el niño está por allá. Sí, pero tienes que tirarte por esta, por esta, por esta, por allá. Tienes que doblar para allá. Ok, ok. Lo tengo. Tienes que meterte entre los dos que están ahí. Ah, estoy haciendo el mismo camino que estaba viendo el video de anoche. Claro. Y el otro dijo, tengo que meterme por la derecha para irme por el lado. Porque allí está la mujer con el hombre. Sí, y acá allá, ¿dónde está? El niño y la niña. ¡Amigos! Esto es Lugares que Hablan. Estamos en Puerto Montt. Zona turística. A ver. Puerto Montt, yo creo que igual llega a ser caro en estas fechas, ¿no? Como mantendrá su valor. Mira, una gótica va ahí. Una gótica. Botijas. Podría sacar las mascarillas de ahí porque no varizcan ahí. ¿Ves que cuenta la leyenda que estos dos se iban a casar Pichingue? Ya. ¿Pichingue con la Pichinga? Sí, se iban a casar. Pero resulta que... ¿Qué le pasó a Pichinga? El hombre le dijo a la mujer, todo termina aquí. Le dijo adiós a su romance aquí en el puerto de Puerto Montt. Y le dijo... Y le dijo... Me voy. Chao. Y la niña le dijo, abrázame y verás que el mundo es para los dos. ¿Dónde? Y él le dijo... Y él le dijo... Puerto Montt. Ahí está el costanero. Hoy en el medio auto que tienen los carabineros. Los carihuanos. Dice que no suena. Ahí está desarmado. Va todo desarmado, pobrecito. Parece que es un Transformer. Sí, ese es como el Transformer. El Transformista. ¡Jajaja! ¡Opa! ¿Qué te pasa con mi hermano, eh? ¿El hermano Transformista? Algo así. Algo así. Buena. Ahí están, ahí están. Los vi, Pablo. Ahí están. Pablo. En Puerto Montt. Oye, me he quedado fuera del camino. Miren dónde viene aquí ahora. Tienen un coleto detrás de mí, siempre no hay. Estaban a explicar la troya. ¡Vamos a ver el estabilizador! ¿Estás bonito? No, porque me relaja, José Vengo así como... ¿Muy relaja? Muy relajado ¿Quieren que hable? ¿Quieren que siga o quieren que pare? ¿Quieren que siga o quieren que pare? Ya Nos escuchamos en las costas del Océano Pacífico, específicamente en Puerto Montt en donde podemos nosotros apreciar estas enormes estructuras de vidrio Estos son... Pero aquí llegamos al Costanera Este es el Mall Paseo Costanera, ¿nos vamos a estacionar ahí? Lo malo es que aquí te voy a perder adentro porque este no es muy como el de allá Mi amor, yo no me pierdo ni aunque me dejen solo en China, mi amor Y eso es que en China está todo escrito en chino Sí, lo malo es que aquí no era el... cuestión que no... no... no estacionamos de saber cuando... Mi amor ¿Qué? Cuando tú estés conmigo, tú nunca vas a estar perdida, tú vas a estar en luz Tú no eres No... no yo me pierdo, tú..." Tú no eres mismo...